Proteger los derechos humanos de los migrantes. Si se aprende a vivir con el dolor. ¡Vivos los queremos! En México, cada día es más difícil informar con libertad. Pero al mismo tiempo, en Animal Político creemos que cada día es más importante hacer periodismo. Saber para entender lo que pasa, para cambiar, para decidir. Para eso hacemos periodismo, para los lectores. Nuestro país necesita información confiable, sin censura. Información para que el lector pueda actuar. Investigaciones que muestren la verdad y datos que prueben mentiras. Hoy más que nunca necesitamos periodismo independiente. Porque estamos convencidos que para generar un cambio necesitamos información. Somos un portal que trabaja para los lectores. Con tu aportación, Animal Político seguirá siendo periodismo independiente. Por eso yo, elijo animal. 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 Elijo animal.